Nos acompaña Laura Gutiérrez, cofundadora de Cíclica CR, donde nos va a presentar unos productos para nosotros las mujeres. Los granos de estos son como una toalla. Es una toalla, sí, como las tradicionales que conocemos, solo que están hechas de algodón 100%. Esto también es súper importante para nosotras porque permite que la zona respire. A diferencia de las toallas tradicionales que están compuestas de algodón, que les ponen cloro, que les ponen otros tipos de químicos para que se vean limpios o se vean que van a corte, digamos, a la salud. En realidad lo que hacen es liberar químicos dentro del cuerpo, son la tercera causa de cáncer de cervix y de útero en las mujeres. Entonces nosotras optamos por crear las toallas, que pueden ser protector, flujo moderado o flujo abundante, que son las que conocemos a nivel de mercado en general. A la de flujo abundante también se puede utilizar como toalla nocturna, ¿no? Exactamente, sí, total. Que son más grandes porque es como más tiempo que venga a pasar con la toalla. Exactamente, y pues también tiene la misma capacidad que una toalla tradicional, ¿qué quiere decir esto? Que si un protector me dura tres horas, entonces este protector también te va a durar tres horas. Y así sucesivamente con las demás toallas. Su limpieza, en realidad es bastante sencilla, después de quitar el exceso de flujo en un recipiente, se puede poner en la lavadora. Entonces con la ropa interior o con la demás ropa delicada y listo. ¿Algún tipo de jabón? Se recomienda que no sea un jabón así como con muchos químicos porque la idea es azul, exactamente, o bueno, evitar el cloro porque además se le va a quitar el cel mancha y se le quita lo bonito de los colores. Y también recomendamos que se seque al sol porque el sol termina de quitar algunas manchas que tal vez la lavadora no quitó y porque la secadora tiende a dañar las fibras de la tela. Entonces todo siempre es una menstruación saludable, natural, así. Y este último por acá es un calzón menstrual. Me gusta el menstrual. Ajá. Hablándote. Sí, bueno, este es nuestro último producto que hemos sacado. Básicamente es un calzón normal, simplemente trae como por dentro incorporado una toalla de esas. Entonces tiene los mismos cuidados a nivel de lavado, pero se coloca como si fuera un calzón más de los que tenemos en nuestro clóset. Tenemos también talla S, ML, XL y nos encanta también porque llega a solucionar un problema además de la menstruación que es la incontinencia urinaria. Que hay mujeres que debido a sus múltiplos partos o también porque son padecimientos normales del órgano de, pues que empiezan a sufrir de este padecimiento. Que no se pueden reír, no se pueden, no pueden estornudar porque, porque se orinan. Entonces nosotras pensamos en, bueno, si ya a los 40 años yo sufro de esto, no voy a usar un pañal porque aún estoy muy joven, hago muchas cosas en la vida como para estar usando un pañal, ¿verdad? Serviría como un mini pañal, por decirlo así. Por decirlo así, pero es más natural, dura por más años y también no se siente como un pañal. Entonces tiene la función de uno, pero no es un pañal. Y tampoco se nota en la... Cuando el preocupado va a usar un jeans, que se va a notar, que se va muy grande. Exactamente. Hay chicas que lo han usado hasta con licra de ir a hacer ejercicio, para ir al gimnasio y no tienen ningún problema. Entonces esto también pues viene a solucionar otro aspecto que podemos decir, como no quiero usar la copa, o ya no quiero ponerme toallas, estoy cansado, ¿verdad? Entonces le pongo un cañoncito más a base de las convencionales que ya tenemos. Exacto. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, InPainTV, y también seguirnos en la plataforma digital, inpaindigital.com.